El día de hoy chicos te voy a enseñar como puedes conectar el mando de tu Playstation 4 a una Playstation 5 porque si me estuvieron preguntando eso hace algunos días y bueno se me ocurrió hacer el video ya que cuento a día de hoy con una Playstation 5 y tengo también el mando de la Playstation 4 por supuesto, bueno si la consola también pero te voy a enseñar todo eso así que hermano quédate aquí en el video y vamos a empezar Este video está patrocinado por Gip y Gmall, aquí encontrarás claves de Windows 10, Windows 11 y Office a un precio realmente increíble Con el código de descuento SOP obtendrás 25% de descuento en tus compras Simplemente lo aplicas a la hora de pagar y listo Y recuerda que tienes actualización gratis desde Windows 10 a Windows 11 Tienes múltiples métodos de pago y cuando ya tengas el código simplemente lo incluyes en tu Windows y listo Totalmente activado, links en la descripción y gracias a Gip y Gmall por patrocinar este video Bienvenidos chicos a un nuevo tutorial y esto lo voy a hacer de manera muy rápida pero tienes que tener en cuenta algunas cosas que te pueden desilusionar un poquito Ojo, eso hay que tenerlo bien claro No todo es color de rosa como muchas veces decimos Así que quiero que me prestes mucha atención y no te despegues porque vamos a empezar Bueno chicos vamos a comenzar Tenemos aquí el mando de la Playstation 4 y obviamente aquí el de la Playstation 5 Son mandos completamente distintos pero entiendo de que muchos compraron su Playstation 5 Y nada más les viene con un solo control, les viene con un solo mando Y de pronto tú quieres jugar una que otra partida con un amigo y bueno no se puede A ver, hay una solución que de paso te voy a decir Si tú tienes alguno de estos mandos tú la puedes utilizar Pero ojo, es muy importante que sepas Ojo que este mando no va a reemplazar jamás el de Playstation 5 Para que lo tengas claro Esto va a ser mucho mejor siempre que este mando Así, para su consola obviamente mejor este ¿Por qué? A ver, vamos a encender nuestra Playstation 5 Y quiero que estés atento a lo que te voy a decir Porque esto es lo que te digo que te puede desilusionar un poquito Bien, mientras se enciende la Playstation 5 Observas lo que tengo aquí Que este es el cable de la Playstation 4 Observas que no es el cable USB tipo C Pues en realidad no Es el cable micro USB de la Playstation 4 Vamos iniciando acá nuestra Playstation Y estamos ahí en el menú principal Ok, aquí esto es sencillamente fácil Tal cual como si lo estuvieras haciendo en una Playstation 4 Cuando apenas empiezas a conectar un mando y toda la cosa Pues te vas a ir a tu consola Y justo aquí en la parte de atrás Vamos a ver si se lo va a observar Aquí en la parte de atrás Donde tienes las USB Pues lo vas a conectar ahí Y listo, pues aquí el control debería empezar a utilizarse Y si tú le das el botón del medio Observas acá de que efectivamente te va a dejar escoger el perfil En el cual tú quieres empezar a utilizarlo Y sí, cuando tú lo configuras Pues efectivamente ya te muestra que está acá cargando Y simplemente con desconectarlo Ya el mando pues queda completamente funcional Ojo, pero ¿qué es lo malo aquí? ¿Qué es lo malo aquí? Como te estaba diciendo El mando principal es este El de Playstation 5 Pero este lo puedes utilizar siempre y cuando vayas a ejecutar juegos de Playstation 4 Ojo, este mando es compatible con juegos exclusivamente de Playstation 4 Ya que si tú, por otra parte, quieres ejecutar esto con juegos de Playstation 5 Pues sencillamente no te va a funcionar O no va a ser compatible ¿Por qué razón? Pues hace tiempo ya la gente de Playstation o de Sony Pues hizo un comentario O hicieron una aclaración de dudas Digámoslo así Y decía que el mando de Playstation 4 Iba a ser compatible con juegos de Playstation 4 En la Playstation 5 Con la intención de que los juegos de Playstation 5 sean siempre jugados con el DualSense Que es este mando de Playstation 5 Con la excusa, digamos Digamos que es una excusa o con una razón De que todos los juegos que se ejecuten en Playstation 5 Aprovechen al máximo todas las funcionalidades de este control Que sin duda es una maravilla Es el mejor control que hay hasta la fecha Por lo menos en consolas Así que básicamente esa es la razón Así que aunque este funcione Recuerda utilizarlo con juegos de Playstation 4 Así que si tú pretendías jugar Fifita de Playstation 5 Con tu compua Y utilizar el mando de Playstation 4 Pues no vas a poder Lo que vas a tener que inventar Es descargar la versión de Playstation 4 En el Playstation 5 Que a ver No tiene mucho sentido Jugar versiones de Playstation 4 Cuando tienes el Playstation 5 Pero pues algo es algo Y la verdad Es que si tuviera que recomendarte un control Pues este no sería Pues lo mejor es comprarlo en Playstation 5 Sea nuevo Esperar ahorrar un poquito O sea usado Pero el de Playstation 4 Lo puedes utilizar Si lo tenías por ahí guardadito Si te quedó uno por ahí O si te lo encontraste O te cayó del cielo O lo que sea Pero recuerda que es nada más para Playstation 4 Así que pues esto básicamente Es lo malo y lo negativo Que si es un punto bastante grave Un punto bastante malo la verdad Así que esto es lo que puedes hacer con este control Bueno a decir verdad Esto es bastante sencillo Poder utilizar el mando del Playstation 4 En el Playstation 5 Pero si es para jugar Playstation 4 Pues si vale la pena Si pretendes Playstation 5 Pues claramente no es lo ideal Así que tampoco hay que decir De que Playstation 5 Tiene gran cantidad de juegos Para esa consola Pues en realidad no Así que si en caso tal Tienes alguno de Playstation 4 Pues 100% recomendado Porque es prácticamente 99% compatible O sea Por lo menos los juegos que probé Funcionan Pero para juegos de Playstation 5 Pues si vas a tener que Buscarte otro DualSense O quizás otro mando licenciado De terceros Así que chicos Pues hasta aquí ha llegado el video del día de hoy Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Suscríbete mi brother Vamos chicos Bye bye Subtitulado por Jnkoil